Hola, mi nombre es Yamile, y yo soy Sharim, y yo soy Estrellas. Pues estamos aquí con compañeras de comunicación. ¿Cómo ves los medios de comunicación en México? Muy bien, eh. Están como muy preparados, algunos como que no tanto, pero pues ahí vamos. ¿Hay manipulación en los medios de comunicación? Sí, mucho. Hay mucha corrupción. ¿Qué sería bueno para atacar esa manipulación como televidente? Sí, mucho. Yo creo que deberíamos empezar desde abajo con los niños, que ellos también son los que nos van a levantar, e inculcarles que es lo bueno que es lo humano, para que también vayan viendo la manera de comunicarse. ¿A qué consideras que un presidente de la república tan atacado mediáticamente haya logrado ganar las elecciones de México? Sí, yo creo que también tiene que ver como las propuestas que dio, y porque pues hay mucha gente que cree, ¿no?, que ya está como harto del gobierno anterior, del todo, de sus precios anteriores, y yo creo que hicieron como un cambio, que es lo que están más buscando, más ahorita que hay. ¿Y qué opinas del ejercicio periodístico que hace López Obrador todas las mañanas, de estar frente a los periodistas en ruedas de prensa en vivo y sin censura? Sí, pues yo creo que eso está bien, porque igual como medio de comunicación puedes ir y hacer como preguntas, y es que no haya censura, eso es lo que sea bien.